Hola chicas, otro vídeo de productos baratos que merecen la pena contaros que tengo todavía los swatches aquí del anterior que si puedo dejar el link, si no ya sabéis, clicáis por aquí a mi canal y lo veréis y os traigo otros 5 productos y ya estos son los 5 últimos de momento hasta que descubra alguno más vamos a empezar por las mandas faciales de día contaros que yo esto lo utilizo para hacerme el labio y que me parecen, aparte de que, veis, son más anchas, siempre os lo he dicho que las del Mercadona y aparte de eso, la cera no es nada gruesa, al contrario, es finita y me funcionan bastante bien, frente por ejemplo a las de Ber, que son mucho más caras y además vienen con una toallita, que siempre os lo he contado, de aloe vera os lo voy a leer porque sacarlas más rollo, de aloe vera post depilación que además eliminan bastante bien los restos de cera con lo cual, para, creo que cuestan como 3 euros aquí no me hagáis mucho caso, pero creo que sí para este precio, la verdad es que me quedo con ellas y las compro siempre que puedo luego os voy a enseñar un pintauñas pero sabéis que yo tengo más pintauñas de Catrice este es de los Ultimate Nudes y se llama My Café Olat a Notre Dame es este de aquí no lo estáis viendo del todo bien, es mucho más nude, mucho más clarito y la verdad es que lo que os quería contar con este pintauñas es que me gustan mucho los pintauñas de Catrice que lo que os había comentado en el otro vídeo, que sí, que es cierto que los de Opi son mejores y los de Esi son mejores y los de Revlon que tienen Ligra también duran mucho más pero de verdad es que por el precio es que me los quedo en serio, que yo de vez en cuando compro un botecito de Catrice porque me gustan muchísimo, muchísimo sus pintauñas y bueno, yo los compro en Primor que de vez en cuando, pues hay una cestita de estas baratas y digo, como me cuadro un color, me lo llevo y este me costó 1,99€, lo tenéis en mi vídeo de las últimas compritas que he hecho luego os voy a enseñar una paleta que, a ver, os voy a contar estas dos paletas no son ninguna para tirar cohetes yo he tenido paletas mejores pero contaros que por el precio que tienen, pues lo mismo que me pasa con los de Catrice es que yo me apaño todos los días con ellas, ¿vale? una es esta que es de Klairs que para que veáis tiene todos los colores básicos los colores, o bueno, mejor dicho, más que los colores las sombras son un poquito tizosas pero de verdad es que me aguantan todo el día y bueno, lo que yo utilizo para que os hagáis una idea es esta para el párpado móvil y esta para la cuenca y realmente de vez en cuando utilizo uh, me he equivocado chicas bueno, de vez en cuando utilizo esta para difuminar esta de aquí y a ver si me queda algún dedo libre este de aquí sí, y esta, bueno, esta es la del párpado móvil que habéis visto aquí la diferencia no es muy grande entre estas dos pero la verdad es que esta me vale para el párpado móvil esta la cuenca esta para iluminar perdón y cuando quiero salir, que esta es la que menos pigmenta esta la utilizo para esta parte de aquí para ahí, esa zona de ahí para oscurecer contaros que las utilizo muchas veces con los dedos que no las utilizo muchas veces con o sea, no las suelo utilizar con brochas porque yo para mi día a día me apaño con los dedos y así, salgo corriendo, la verdad así de claro y me está funcionando bastante bien esto llega a mis manos de casualidad porque tenía que gastar una tarjeta regalo y me sobraban como 3 euros o algo así que creo que es lo que cuesta 3-4 euros y decidí comprármela y la verdad es que me está yendo súper bien para el día a día lo que os digo, tizosas, no os vais a encontrar las mejores sombras del mundo ahora, para el día a día, aguantan y sinceramente a mí me está viniendo fenomenal este cuarteto y otras de las sombras de las que yo os quiero hablar es de esta paleta 24K de ELF Eyes, Lips, Face contaros que no es la mejor paleta del mundo mundial para absolutamente nada pero sí es que quiero tapar el espejo pero sí que es cierto que tiene colores bastante interesantes yo ahora mismo tengo hecho el ojo con ellas y una se apaña lo que pasa que no son colores de todos los días para que os hagáis una idea estos colores de aquí abajo los que son como más mates y más oscuros son los que menos pigmentan pero luego tiene colores bastante interesantes que no vais a encontrar en otras paletas como es este que vamos a las mismas son tizosas como es este de aquí que es un morado bastante, bastante bonito o como es este de aquí que igual no lo vais a encontrar en ninguna otra bueno, vais a encontrarlo pero que son colores muy especiales y difíciles de encontrar así que bueno la verdad es que se trabajan bastante bien estas sí que las utilizo con brocha pigmentan bastante bien y hacen el apaño a mí me vino de regalo con un pedido pero yo creo que lo tenéis todavía en ELF y sinceramente es que son paletas que no son muy caras que tienen bastantes sombras entre las que escoger y que oye pues una se apaña y luego ya por último sin que se me olvide porque esto sí que repito y repito y repito y esto es como las bandas de cera de día os quiero enseñar estos fix and matte de Essence que siempre les llamo always matte no sé qué matte no sé cuántas que son los polvos sueltos por eso miedo me da enseñaroslos de Essence para matificar el rostro es que no sé qué contaros que no sepáis de estos de estos polvos pero deciros que a mí personalmente yo tengo la piel grasa a mí se me va corriendo la base de maquillaje los brillos me los estáis viendo esto es mi final de día hoy no los he usado vale pues con esto me duran hasta las BB creams o sea y las BB creams que no son específicas para pieles grasas ponte la de abón que es la que estoy utilizando ahora me duran todo 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 el día me sella el maquillaje súper bien no me salen brillos y encima teniendo un poco de cuidado no se te queda el rostro pálido también es verdad que con el color de rostro que yo tengo más pálido es difícil pero sinceramente me parece un producto muy barato y me parece un producto en relación calidad-precio y me parece un producto que en polvos sueltos está bastante bien lo que pasa que yo como lo utilizo para el día a día y no lo utilizo para ocasiones especiales sí que es cierto que es muy 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 probable que coja la versión compacta la próxima vez y que sé que ya lo sé chicas que los han reformulado así que si sabéis algo de la nueva reformulación los habéis probado me queréis contar cómo os van ya sabéis me dejáis un comentario y lo hablamos lo pensamos y oye a lo mejor al reformularlo los han hecho peores pero que sinceramente así tal y como estaban estaban estupendos y me encantan y la verdad es que en cuanto acabe estos iré a por otros así que nada chicas espero que os haya gustado este vídeo un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo